¡Yoshiii! Bienvenidos, chavales, a mi canal traigo un video de información de ARK y la que nos espera en ARK, mucho, mucho, mucho contenido por lo que he visto que se viene, este viene en las redes sociales que ARK está en muchas cosas y según he visto, para el día 14 de este mes harán un crossover con Jurassic World, Fallen Kingdom los de ARK y sacarán nuevas criaturas sacarán estas criaturas que se ven aquí en eventos será un evento, ojalá se queden para siempre estas criaturas serán como el Lodo Rex, el Lodo Weaver y no sé que más había de evento, pero nada más conozco estas dos de evento no se sabrán más y serán estos tres dinosaurios que se ven en pantalla para que se vean en sombra uno se parece mucho en Bachi parece que es más grande, no sé cómo se llama la verdad estos dinosaurios son nuevos el Brachiosaurio es el único que conozco que es el que aparece en Jurassic Park el primer dinosaurio que aparece de todos no, en Jurassic Park Park parece que es el raptor, parece que como no se ve pues el más famoso el que se ve primero entero es el Brachiosaurio pues eso, que harán un crossover con Jurassic World Fallen Kingdom y a lo mejor traen más criaturas quien sabe, a lo mejor traen un Ignominus Rex o algo quien sabe o Antenominus Raptor o no se sabe pero chavales, eh más novedades más que esto del crossover con Jurassic World Fallen Kingdom estos días pero esto sale hace mucho tengo que subir antes pero eh subir una noticia nada más no es que así que os traigo más igual 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 si viene un mapa gratis o sea gratis donde estarán todas las criaturas salidas hasta ahora saldrá antes que Extinction igual que pasó con Decentre Decentre salió antes que Scorched eh 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 Decentre salió en 2015 o sea Ark que está completando 3 años y por eso hacen esto del crossover de Jurassic World eh también lo hicieron en en el primero de Jurassic World con una beta cerrada vale pues os quiero decir que estos 3 años han sacado expansiones gratis que son mods como Decentre que es un mod Ragnarok que es un mod y que pasó Decentre salió mucho antes o sea mucho antes de 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 Scorched Hell luego como vieron que Scorched Hell es de pago pues hay gente que no lo tenía y que sacaron después de Scorched Ragnarok vale después de Ragnarok que sacaron Aberration también es de pago y hay gente que no lo tiene o no le gusta el mapa o voy a saber y ahora viene un nuevo mapa gratis igual sale este verano igual que pasó con Ragnarok de Centre que salen en verano mucho antes que la expansión de pago y se viene el mapa de IOS Crystal Island o Isles o sea la isla de cristal así que que aquí os dejaré una imagen que demuestra que ese mapa existe a la oficina de ayer de madrugada esta imagen esta imagen este fondo es el mapa de ese IOS IOS Crystal Island este es el mapa que pueden que saquen en L3 si lo sacan y lo confirman estará todo aquí en el canal así que chavales suscribiros a mi canal que se viene mucho información viene mucha información eh suscribiros hasta darle la campanita para enteraros de todo porque yo todo lo que vea noticia gorda noticia buena lo voy a traer al canal estaréis informados siempre aunque sea un poquito tarde siempre estaréis informados siempre 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 y haré directos todo lo que pueda también informaros de todo lo que pasa por cierto los de ARK me han copiado el REX si me han copiado el REX me han visto y me han copiado el REX copyright porque me han copiado el REX no se me han visto mi REX pero bueno chicos lo que viene siendo eh se vienen cosas ARK muy tochas se vienen algunos mods ojalá ojalá metan ya los mods en ARK que necesitamos S plus estructures eh necesitamos no se más más cosas en ARK porque ARK ya sabe que es así eh necesitan contenido porque si no ARK se queda muerto y si no meten contenido es lo que pasa por eso ahora vendrá este mapa vendrá el cross de jurassic world valentino vienen muchas cosas así que chavales ya sabéis venidos aquí a mi canal suscribíos dadle a la campanita like para más y ya sabéis hay que ARK es un juegazo y de esto y hoy joder que quiere decir así y en directo también os iré informando de lo que salga porque en en directo pues también os puedo informar si sale algo en directo así que la gente si os ha gustado el vídeo sabe dejarme un me gusta favoritos y si quieres saber más gente nos vemos en el próximo vídeo y esperemos ah y bueno una cosa Extinction saldrá después de veranos muy seguramente así que la gente nos vemos en el próximo vídeo y si oís ruidos no os preocupéis es mi familia ya está venga chavales nos vemos suscribíos y dale like para más adiós NINTENDO 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 y y y y ¡Wow!